1, 2 y 3 ¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? Espero que entrenando No sé si mucho o poco, pero entrenando, que en fin le hagamos lo importante Yo, bueno aparte de que estoy entrenando, hoy quiero hablaros de una cosa bastante chorra Una cosa que los trialetas, al menos los de larga distancia, le damos bastante importancia Y tengo la intención de tomármelo con bastante humor Hace unos cuantos años, en enero de 2015, cuando Juanpe, Ana, Judith y yo montamos la revista Teníamos claro que Planeta Trialón tenía que ser, iba a decir bastante, pero voy a dejarlo medianamente irreverente Como dice el anuncio de Campofrío, hoy últimamente se pueden hacer muy poquitas bromas Bueno, pues nosotros queríamos hacer una revista en la que el contenido fuese, iba a decir chorra, pero entretenido Entretenido y desde un punto de vista humorístico Reconozco que en los últimos tiempos, como tenemos que medir bastante las palabras, hemos perdido ese ganchito Pero me he puesto como intención recuperarlo Así que hoy os voy a hablar de todas las cosas que los triatletas hacemos en las tiradas largas Y que somos incapaces de reconocer Somos tíos raros, ya hemos dicho muchas veces que somos una tribu completamente distinta al resto de los mortales Nos miran raro cuando entrenamos la carrera a pie Cuando vamos en bici porque vamos unas pintas como que estuviésemos a punto de ganar el campeonato del mundo de contrarreloj Cuando nos ven en la piscina y nos metemos con el neopreno se quedan, pero esta gente es boba Así que vamos a ver todo lo que hacemos durante esas dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media De una tirada larga cuando estamos preparando un triatlón de larga distancia O un Ironman, para entendernos Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera Y empezamos Antes de nada hay que reconocer una cosa Lo de las tiradas largas entre nosotros es un puto coñazo Las solemos hacer nosotros solos porque engañar a dos o tres colegas Que vengan a tirarse tanto tiempo corriendo con nosotros es casi imposible Así que tienes que tirar de bastante mentalidad, de psicología Y perder el tiempo con muchísimas bobadas para que se te haga medianamente ameno La primera hora suele ser fácil porque dices Esto es más o menos lo que entreno, vas pensando en tus cosas Pero cuando llevas hora y cuarto y todavía piensas Supú, si todavía me queda otra hora aquí haciendo el bobo zancada adelante, zancada más para adelante Es complicado Así que nuestra cabeza se empieza a activar y yo creo que empezamos hasta a desvariar La primera de las cosas que hacemos y que nunca reconoceremos delante de otros triatletas Es creernos Eliud Kitschoke Sí, actual récord man del mundo de maratón Y que el payo corre a dos cincuenta y pico, ¿no? Si mal no tengo entendido Dos horas cero uno pelaos Yo dudo que llegue a los tres minutos por kilómetro No lo he mirado Pero bueno Llegan los últimos kilómetros y al cuerpo cada vez le cuesta más Nos toca tirar de imaginación Y nada, como sentirnos por unos momentos Como el gran Eliud Kitschoke Con gente aplaudiéndonos a los dos lados A punto de batir el récord del mundo Y nos sentimos importantes Vamos a cinco minutos el kilómetro Y estamos derrengados Vamos encorvados Hemos perdido la técnica de carrera hace bastantes kilómetros Pero no nos da igual Parece que llevamos las Nike 4% a por fly Y estas que corren que te cagas Y nos sentimos el mejor deportista Sobre la faz de la tierra Al menos en atletismo de larga distancia Eso por un lado Luego, otra cosa rarísima que hacemos A lo mejor esta la hacemos antes de empezar a correr Es aplicarnos vaselina en todo el cuerpo Que vale Que entiendo que no Lo demos en las axilas y en los pezones Que al fin y al cabo son las partes del cuerpo que más rozan Pero es que Solemos tirar por la calle del medio Más vale prevenir que curar Pues vaselina por todo el cuerpo ¡Hala! No voy a decir más o menos en la zona del inglés Pero Yo recuerdo Que para el maratón de Barcelona Gasté medio bote de vaselina O sea, parecía un pescado Era intentar abrazarme y hacía Eso ha parecido otra cosa en vez de un pescado Pero bueno Tercero Hablar con nosotros mismos en voz alta Vamos muy cansados Nos cuesta correr Mantener la técnica La zancada Nos cuesta hasta murmurar Pero es muy importante Ir dándonos Joder que cuesta Dándonos ánimos Tal vez porque correr es nuestro lugar seguro Y algunos pensamientos simplemente Necesitamos que sean dichos en voz alta Pues ahí nos ponemos A hablar como si fuésemos auténticos locos Que se cruza la gente con nosotros Y dicen Este es runner o triatleta Cuarto O quinto O tercero Que mal llevo lo de los listados Planificar el atracón Imaginaos que llevamos Veinte Veinticinco kilómetros Dos horas más o menos Yo al menos cuando hago tiradas largas De cara tanto a maratón Como a A Ironman Nunca paso de veintisiete kilómetros Que en mi caso vienen a ser Unas dos horas y media Dos horas treinta y cinco Bueno Te quedan cinco kilómetros Ponte que unos veinte minutos O cosas así Tu cabeza empieza a pensar Empieza a pensar En el plato de arroz En el plato de macarrones En los donuts En los tigretones Como hace Carlos Vives Mola dedicar esos últimos minutos A la calórica que te vas a meter en el cuerpo Yo tenía un compañero De trabajo En banca Que decía que él hacía deporte Para ponerse hasta el culo de comida Los trialetas no lo hacemos exactamente así Pero creo que la consecuencia final Es exactamente la misma Que comemos como si no hubiese mañana Pues bueno Pues los últimos veinticinco minutos Pensadlo la próxima vez que hagáis una tirada larga Y nos daréis cuenta de todo lo que se piensa en comida Otra más Mapeo de los baños Cuando estás corriendo tanto tiempo Uno no sabe cuándo va a tener que hacer una parada Para mear Tan sencillo como que te tienes que sacudir la tita Hay que reconocer que dentro de lo que cabe Intentamos evitarlo Pero llega un momento en el que no te aguantas Aunque hayas meado al salir de casa Si has estado bebiendo de fuente en fuente Has estado tomando los geles y tal Terminas teniendo la necesidad De parar un momento Y que ocurre Que empiezas a pensar kilómetros antes Donde va a ser el punto exacto en el que te escondas O incluso en que bar te van a permitir pararte Y quien dice árbol o bar Dice gasolineras Callejones A la hora de la verdad en ese sentido No somos muy quisquillosos Pero que vamos pensando Con diez o quince minutos de antelación Donde nos vamos a parar Hacer la paradita técnica Y es más ¿Cuánto tiempo vamos a perder? Yo creo que los triatletas Hemos aprendido en ese sentido Mucho de la fórmula 1 Y de la parada en boxes Porque si puedes mear en 25 segundos Mejor que en 28 Y la última de las chorradas que hacemos Es sentir unos tíos importantes Y no digo como comentaba al principio Lo de Eliud Gitschor No, no os da igual Te piensas Gómez Noya Te piensas Mario Mola Te piensas Jan Frodino Que estás entrenando Porque tienes el Ironman de Frankfurt El Campeonato del Mundo de Hawaii Una serie mundial Nos terminamos inventando Una realidad completamente inexistente Y un mundo cojonudo Y nos evademos así Durante los kilómetros Esto podría extrapolarse de otra manera Y a mí me pasa Que sin las preparaciones de triatlones Pienso a mis rivales cercanos Lease, mis compañeros de club Y me imagino compitiendo con ellos Y siendo capaz de correr el Ironman En 10 horas 15 Superando en 15 minutos A un trippy A uno del ser dañola Gente que tenemos cercana Con la que nos podemos medir Eso yo creo que lo hacemos Absolutamente todos los triatletas Estás ahí en el run run Ya cansado Si me sale la natación En 1 hora 02 La bicicleta en 5.40 Y luego el maratón Soy capaz de hacerlo en 3.35 Que no has corrido un maratón En tu vida en 3.35 Pues hago 10 horas 20 Y le saco a este 15 minutos Y a este 20 minutos más Pero es más En la última vuelta del maratón ¿Cómo va a molar darle una palmadita en el culo? Cuando le adelantas de él Venga vamos Que no queda nada Y dices La verdad es que somos perros verdes Esas son las chorradas Que se me ocurren a mí Comentarios Si vosotros en las tiradas largas Tenéis alguna distinta Y os parece interesante contarla Ahí los tenéis Seguro que van a molar mil Y si os ha servido el vídeo de algo Al menos para pasar el rato Pues botón de me gusta Y si no estáis suscritos al canal Pues ya sabéis Hay que hacerlo Así os enteráis de los primeros Sobre cuando publicamos Que oye Yo no me quejo Pero últimamente Lo estamos haciendo con asiduidad Y nada Yo me despido aquí Sed buenos Entrenad Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye